En la Plaza Bolívar de Santa Ana, municipio Córdoba, Estado Táchira, se llevó a cabo acto de ascenso al grado inmediato superior del personal de la milicia bolivariana que hace vida en este municipio. Este acto estuvo presidido por el coronel Fernando González Ventura, comandante de la ADI Yaruro. Efectuando un acto de ascenso a los milicianos y milicianas que hacen vida en este municipio. 22 compatriotas fueron ascendidos a la jerarquía inmediata superior, unos a distinguidos, otros a cabo segundo y a cabo primero. Para seguir continuando con el fortalecimiento de la expansión de la milicia y el fortalecimiento del sistema popular para la paz. La milicia es el pueblo, invitamos a toda la colectividad que nos escucha acá de Táchira para que se sumen y asistan a los comandos territoriales de cada una de las ADI para que se inscriban y formen parte de este maravilloso cuerpo especial. Este acto también contó con la presencia de Joira Vargas, alcaldesa del municipio Córdoba, la cual felicitó al personal de la milicia bolivariana Ascendido y los instó a seguir trabajando en unión cívico-militar por el desarrollo de este municipio. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en el Estado Táchira, en Cámaras, Sargento I, Hugo Valero, reportó, Primer Teniente, Leonel Gámez, Informativo TV Fan.